Ya, ya calamos la sirena, a ver cómo se escucha otro sirenazo Estamos calándola, también fuera, cuídense Aquí parqueados, en donde está la nada Y vamos a calar la sirena de aire Ahí está, no se escucha, ahora vamos a calar Ya, ya calamos la sirena, a ver cómo se escucha otro sirenazo Estamos calándola, también fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!